¡Piensan en esto! Este es Juan Sabaleta, la conspiración de la verdad. ¡Tot com! ¡Adiós! No sé por qué dije adiós, pero bueno, si apenas estamos empezando. Ok. Una especie de segunda parte, hablando sobre esta gran crisis en YouTube y sus nuevas reglas de desmonetización de contenido. En el video pasado, hablé, leí cada uno de los nuevos puntos. Y hay que aclarar que bajo esas nuevas reglas, en realidad, todo contenido podrá ser censurado porque son reglas demasiado ambiguas, demasiado generales, no específicas, totalmente brumosas. Incluido este video y el anterior, de hecho, van a ser desmonetizados. Recuerdo, y no sé si ustedes lo recuerdan también, que a principios y mediados de junio, yo subí más de 50 videos sobre mi viaje al Bosque Boreal, los cuales, por decisión personal del anfitrión a donde fuimos, fueron privatizados. Los quité del público. Acabo de recibir hace unos días un correo electrónico de YouTube con una lista de más de 60 videos, incluyendo todos esos videos que están privatizados, nadie los puede ver ya, en donde me desmonetizan todos ellos. Para que entiendan ustedes lo ambiguo, lo verdaderamente extraño que es esta situación. Porque no hay ninguna razón por la cual esos videos de ese viaje tuvieran que ser desmonetizados por su contenido. Ya que son básicamente videos turísticos videos que muestran la belleza de los bosques canadienses. No hay razón para que fueran desmonetizados. Y sin embargo, está sucediendo. Como decía en el video anterior, todo tipo de video de opinión será censurado. Y no sabemos qué hacer. Porque yo no me voy a auto-censurar. Eso es lo que YouTube está forzando en nosotros, los creadores de YouTube. Vuelvo a repetir, no importa si el contenido es basura o estamos de acuerdo con él o no. Todos somos creadores. Y yo no me voy a auto-censurar. Definitivamente no. Entonces, ¿cuál fue la solución que yo tomé desde hace varios meses? Y no es que me crea muy inteligente, lo esté presumiendo. Pero aquí está la prueba en este canal de que yo hace varios meses decidí tomar una decisión. Y yo en ese momento pensaba que se me estaba desmonetizando porque mi canal estaba siendo sometido a un escrutinio especial entre comillas por el castigo al que fue impuesto por aquel video en donde me tomo a mí mismo orinando sin que se mostraran mis genitales. Simplemente estaba mostrando el agua del excusado y mi orina cayendo. criticando dedicándole esa orina al reino saudita. A la familia real de Arabia saudita, a los saudis porque por eso se llama Arabia saudita. Le pusieron el nombre de su apellido al país y ya hablamos de eso. Un país que tiene la ley sharia en donde es legal decapitar públicamente a más de 100 personas por crímenes como tráfico de drogas, adulterio, brujería, cristianismo, ateísmo, etc. Un país que abiertamente apoya y financia patrocina a ISIS que a su vez es una creación de la CIA y la Mossad directamente ya que hemos hablado mucho sobre ello. Entonces cuando yo hice ese video alguien se quejó porque después hice otro video en donde le dedico una meada igual al gobernador de Veracruz en México Javier Duarte y cuando hice ese video a los 30 minutos de haberlo subido YouTube me castigó mi canal. Afortunadamente no me desmonetizó todo ni me ni me vaya ni me canceló el canal para siempre pero me lo advirtió fue lo que le llaman el primer strike entonces yo pensé que estaba bajo un escrutinio por esa razón y que fue lo que hice algo que muchos de ustedes han criticado mucho se han dedicado a trolearme y muchos más de ustedes casi todos han decidido no apoyarme no aportar al canal lo cual a mi me pareció muy extraño pero en fin que fue lo que hice reabrí mi cuenta Paypal que la tenía en desuso desde hacía muchísimos meses y empecé a solicitarles a ustedes que me donaran que patrocinaran este canal que aportaran un dólar con 25 centavos al mes o la cantidad que ustedes quisieran con la frecuencia que ustedes quisieran y que sucedió incluso me comenzaron a llamar limosnero bueno para nada huevón que ya me pusiera a trabajar etc y espero que a partir de estos videos que se están volviendo virales al respecto de la crisis de youtube ahora entiendan lo que yo ya había explicado en inglés en videos en inglés en canales en inglés el pedir patrocinio y donaciones a la audiencia a los suscriptores a través de Paypal y Patreon es lo más común del mundo pero a ustedes audiencia de habla hispana les pareció algo aberrante algo fuera de lo común algo humillante e insultante incluso muchos de ustedes exigieron que lo dejara de decir y me dijeron abierta y claramente que nunca me iban a donar dinero porque youtube es una plataforma gratuita y que por eso tiene anunciantes y monetización bueno ahora ya entienden que es lo que está sucediendo y honestamente aunque hubiera monetización como antes sin censura como lo dije en inglés hay muchos canales que utilizan también la apelación a donaciones a través de Paypal y Patreon y la monetización incluida ya en youtube pero bajo esta crisis hay muchos canales que realmente están en a punto de morir porque ya lo habían convertido en una empresa y tenían ya una oficina establecida con por lo menos una docena de empleados entre programadores diseñadores web investigadores gente que se dedicaba a buscar la manera de crear mejor contenido editores etc incluso hay muchos canales en inglés que tenían ya más de 7 millones de suscriptores algunos más de 10 millones que ya eran muy famosos y que ciertamente tenían ya no solamente una oficina sino un edificio dedicado a su empresa a través de youtube youtube era el pináculo era el centro el corazón que alimentaba esa empresa con más de 3 docenas de empleados algunos con más de 50 porque claramente ganaban hasta más de un millón de dólares al mes entonces tenían la posibilidad de tener una nómina para pagarle a todos esos empleados de manera correcta pero con esta crisis verdaderamente y lo reitero redundo en la palabra esos canales de youtube entraron en crisis entraron en coma porque ya no tienen dinero para pagarle a sus empleados debido además y eso quiero que ustedes audiencia lo sepan la monetización es retroactiva están desmonetizando videos de hace dos años o más que por su temática siguen teniendo vistas todos los días por miles al día o más videos que tienen mucho más de 15 millones 20 millones de vistas y cada día aumentan como dije por su temática porque es una temática general no son noticias actuales que al final son videos que ya nadie ve después de un tiempo entonces que está sucediendo como dije el barco está haciendo agua youtube se está hundiendo y ustedes audiencia tienen que entenderlo y es momento de apoyarnos porque si no estos canales van a desaparecer en mi caso yo estoy en una disyuntiva realmente no sé qué hacer porque para mí si es una pasión hacer estos videos y es parte de mi proyecto permanente artístico pero ya lo he explicado esto si es un proyecto de creación es un trabajo por eso exijo la aportación de ustedes y bajo estas circunstancias ahora más que nunca y si le dedico tanto tiempo realmente no sé si valga la pena continuar sin recibir un apoyo económico que además me ha estado costando mucho trabajo me gusta porque de eso se trata pero sigo recibiendo 150 dólares cada 3 cada 5 meses poco a poco iba creciendo pero bajo estas circunstancias en mi en mis gráficas de estadísticas de mi canal en un mes en vez de que mi ganancia vaya subiendo aunque sea poco a poco ha ido bajando la última vez que lo revisé eran casi 60 dólares y día con día va bajando hoy tengo 28 dólares y mañana voy a tener 25 y así va bajando en lugar de ir subiendo lo cual además lo repito lo dije en el video anterior es extrañísimo tal pareciera que youtube se está suicidando y así es como funciona el nuevo orden mundial ellos están en guerra entre ellos se están matando unos a otros por eso el mundo está en condiciones tan tan extrañas como en este 2016 espero que lo entiendan y apoyen a nosotros los creadores de youtube piensen en ello y piensen desde la cosa que yo dije este es guanta maleta la conspiración de la verdad toco donen al dinero adiós y y Gracias.